Hola queridos amigos, iniciamos ahora con nuestra tarea, nuestra traducción, perdón, de hebreo. Hay que decir que ya estamos en la lección 14, vamos a hacer ahora la traducción de las frases y comenzaremos con la lección 15. Muy bien, nada más dejen revisar un punto. Perfecto. Vamos con la número 1. Dice, Ojo, ojo aquí con artsa, no es artsa, sino artsa. El acento está aquí en la primera. Entonces esto nos hace ver que es un direccional, el a final. No es una mater lecciones, bueno, si es una mater lecciones, pero no es un alargamiento compensatorio ni nada de eso, simplemente es un direccional. Nafal HaMelech cayó el rey hacia la tierra, Eretz y Artsa. Cayó el rey hacia la tierra y no se levantó, ojo, aquí es un adverbio y se puede poner en, porque es no se levantó todo el día, aquel. O también no se levantó en todo el día aquel, o en todo aquel día. Aquí está en función atributiva, porque en ambos casos está el artículo. Entonces hasta aquí no debería de haber ningún problema. Y no, se levantó en todo aquel día, hasta la tarde. Muy bien. Número dos. Aquí hasta traté de darle un énfasis un poquito, porque es una pregunta. Samnú. Samnú es colocamos nosotros, pero no en presente, sino en pasado. Colocamos los vasos sobre la mesa. No han encontrado o no los han encontrado ustedes o vosotros no los habéis encontrado allí. Es pregunta. Este ja es el signo de pregunta y lo es el no, no retórico. No los habéis encontrado allí o no los han encontrado ustedes allí, según la persona masculino plural. Muy bien. Vamos a la número tres. Asú, otra vez. Katab, 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 Katabti. Ninguna. Katabú, ¿no? Perdón, sí, Katabú, sí. Porque en este caso es la tercera persona masculino, perdón, la tercera persona como un plural, porque la tercera es una G. Entonces no puede ser A-She-U, porque la G, acuérdense que se reduce, y queda simplemente A-Sú. Entonces sería hicieron, ¿quiénes? Ellos, ellos hicieron los vasos de oro y de plata, porque ellos hay para, porque ellos, bueno, vamos a seguir, porque ellos están, estuvieron, perdón, para el templo o el palacio grande. Ojo, porque ellos, no. Simplemente aquí pudiéramos usarlo como una relativa también. Hicieron los vasos de oro y de plata que estaban, o porque ellos estaban para el templo. Pero, acuérdense de esta expresión, el verbo ser más la, puede ser también convertirse o llegar a ser, o porque ellos iban a ser para el templo grande que está en Jerusalén, o que estaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan de esta expresión idiomática, el verbo hayá más lámet? Entonces, si se acuerdan, es precisamente en esa referencia, porque ellos eran, o, ¿cómo se dice? Sí, eran porque ellos, los vasos, eran para el templo grande que está, o que estaba en Jerusalén. O porque se convertirían, este verbo es idiomático, es una expresión idiomática. Por aquí estaba, vamos a revisarla solamente para recordarla. iban a ser, también se puede decir, en ese sentido, el verbo hayá tiene diferentes formas idiomáticas, diferentes maneras de comprenderse, dónde estaba. Si ya lo habíamos visto, más que no me acuerdo en qué lección, debe ser en la 13, aquí. Hayá. Ser, estar, pero con lámet, llegar a ser. ¿Verdad? Hayá más lámet es llegar a ser. Página 86 estábamos, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Entonces, repitiendo esta frase, dice, hicieron los vasos de oro y de plata, porque ellos, los vasos, eran para el templo grande, o también, porque ellos iban a ser, o sea, de llegar a ser, o porque ellos llegarían a ser, o sí, iban a ser más bien, iban a ser para el templo grande, que está o que estaba en Jerusalén. Ojo con esto, pues, que es una expresión idiomática. Este, como también nosotros en español, tenemos expresiones idiomáticas, cuando le decimos a alguien, ¿Cómo te va? ¿Cómo me va? ¿Cómo me va qué? O sea, ¿Qué me va a mí? O sea, ¿Por qué es el verbo ir? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo me va la vida? Seguramente, ¿verdad? Entonces decimos simplemente, bien, la gente que dice mal, rápido, surge otra pregunta, ¿Por qué? ¿Por qué mal? O también lo sustituimos con el, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Es el equivalente, pero con el verbo ir, es una expresión idiomática. Bueno, vamos al número cuatro, dice, Bahu haam, ja ira, ojo el acento, ja ira, ve, simjaj, gedolaki, lajem, jaita, yeshuaj, vamos más adelante, bamilhamah, muy bien, vamos a la traducción, baú, baú es, ellos fueron, no en el sentido de ser, sino de ir, fueron, ¿Quién es el pueblo? Entonces, de nuevo otra vez el problema, el pueblo es una entidad, colectiva, pero está en singular, entonces, el pueblo fue, hacia la ciudad, con alegría, o en alegría grande, o en una alegría grande, porque, para ellos, había, salvación, o liberación, en el campamento, muy bien, entonces, vamos a, a revisar, este, aquí no más, milhamah, se me dice que es guerra, y yo estoy confundiendo, vamos, esta, era en la, la lección 13, si no me equivoco, donde estaba esta palabra, vamos a revisarla, para, para no, estarles yo enseñando, alguna mentira, y que de pronto, nos confundamos, verdad, pero milhamah, creo que si es guerra, y yo estaba leyendo, el campamento, vamos a ver, si es la 13, no, entonces, va a ser más atrás, milhamah, va a ser en la 12, entonces, a ver, verbos sustantivos, no, tampoco es, vamos a ver en la 11, y si no, ahorita pauso el video, y lo buscamos, lo tenemos que encontrar, pero si creo que es guerra, mahané, es campamento, pero milhamah, creo que es guerra, ahorita vamos a revisar en la 11, y si no lo hallamos, este, ahorita pauso el video, ahí está, Torah, Anak, Kohab, no está, bueno, entonces, un segundo, lo busco, y volvemos, listo, ya volvimos, en realidad, para ustedes, no fue mucho tiempo, para mí, tampoco fue cerca de un minuto, pero ya está, si ustedes se fijan, milhamah, efectivamente, es guerra, batalla, y mahané, es campamento, fue mi error decir, que milhamah, era campamento, es mahané, pero que bueno, que reaccionamos a tiempo, bueno, regresamos a nuestra página, y ahí estábamos, en la 60, estábamos, aquí, en la 4, Bahu Haam, vamos a hacer un poquito, más grande, para que se pueda ver, muy bien, dice, el pueblo fue, hacia la ciudad, direccional, ve, simjaj, o sea, en gran alegría, o en una gran alegría, o con una gran alegría, porque para ellos, había salvación, es lo mismo, que decir, porque ellos, tenían salvación, porque esa es una afirmación, de existencia, o también liberación, porque ellos, tenían liberación, o salvación, en la guerra, Bami Lhamah, muy bien, vamos a la número 5, también está muy sencilla, dice, de nuevo, ninguna, ahí está, entonces, ayunaron, ellos, ayunaron todo el día, y no comieron pan, y no bebieron agua, este Vav, de aquí, de manera sintáctica, pudiera ser, un Vav, que expresa un sentido, es decir, una razón, entonces, pudiéramos decir también, ayunaron todo el día, y aquí, en este Vav, podríamos traducir, porque, porque no comieron pan, y no bebieron agua, o un pues, también, ayunaron todo el día, porque, perdón, pues, no comieron pan, y no bebieron agua, si simplemente, lo traducimos como y, está bien, aquí la ecuación, es un tanto, más bien, sintáctica, para explicar, por qué ayunaron, porque en el ayunar, está, no comer, y no beber, pero, no hay así, una razón, como decirlo, para en este momento, exagerar, y decir, este Vav, tiene este sentido, de ser explicativo, no, no pasa nada, si lo traducimos, como una simple, conjunción, muy bien, entonces, continuando, con nuestra lección, vamos en la 6, la 6 dice, L, HANASHIM, HAGARIM, BETO HAAM, HATSE, muy bien, L, L, en este caso, está en dirección, en relación, perdón, con ANASHIM, ANASHIM, es hombres, y ANASHIM, COMGARIM, está también, en otra relación, ahora hay que ver, cuál relación, el le, no tiene artículo, entonces, la función, es predicativa, HAANASHIM, y HAGARIM, si tienen artículo, entonces, la función, es atributiva, lo que nos hace pensar, que ANASHIM, y GARIM, están en esa relación, de calificación, bueno, pero esto, que es, es un participio, es un participio, en función atributiva, y es un participio, masculino, plural, entonces, ANASHIM, GARIM, que es GARIM, el verbo GAR, es vivir como residente, o como extranjero, y ANASHIM, es hombres, entonces, los hombres extranjeros, está correcto, porque no es necesario, poner, los hombres que residen, como extranjeros, también sería posible, pero bueno, decir los hombres extranjeros, sería suficiente, L, estos, SETZO, L, es el pronombre, el pronombre, demostrativo, pero el cercano, SETZO, L, ESE, O ESTE, ESTOS, O, perdón, ESOS, O ESTOS, en este caso, es ESTOS, podemos traducirlo, ESOS, O ESTOS, no hay problema, ESTOS, son los hombres, que viven como extranjeros, o simplemente, ESTOS, son los hombres extranjeros, BETO HAM HATZE, que están, en medio, de este pueblo, en estos dos, si nos vamos a dar cuenta, que es el artículo, entonces, al estar el artículo, hace referencia, a que tiene función, atributiva, en medio del pueblo, literalmente dice, ESTOS, son los hombres extranjeros, en medio, de este pueblo, el verbo SER, se supone, y entonces quedaría, ESTOS, son los hombres, extranjeros, o simplemente, que viven como extranjeros, que es, que, si, que viven como extranjeros, que están, en medio del pueblo, de este pueblo, no es complicado, esto es función, predicativa, estos son, los hombres extranjeros, que están, en medio, de este pueblo, muy bien, vamos a las, número 7, EFO, SHAMTA, ED HAPERI, ACHER, LA CAJTA, ME, JA, ETZ, EFO, DONDE, O EN DONDE, DONDE, SAMTA, SAM, ES, COLOCAR, ES, CATAP, CATEBA, CATAPTA, CATAP, CATAPTI, ¿verdad? Ustedes se fijan, aquí es, SAMTA, CATAP, CATEBA, CATAPTA, ahí está, TAPTA, el acento está en esta, entonces sería, segunda persona, masculino, singular, en donde, colocaste, el fruto, o la fruta, más bien, el fruto, que, tomaste, agarraste, atrapaste, sería, tomaste, está bien, en donde, colocaste, el fruto, que, tomaste, de, el árbol, la palabra, ETZ, es árbol, pero también puede ser, madero, también pudiera ser, tronco, tiene muchas acepciones, muy bien, vamos a la número, 8, vamos, nomás un segundo, muy bien, vamos a la número, 8, BAJUKOL HAGIBORIM, HA GENNA, KI, YA DE U, KIPO JAMELEJ, KIPO, FO, aquí no tiene punto, KIPO JAMELEJ, eso es todo, BAU, FUERON, o VAN, o, pero si, fueron, del verbo IR, fueron todos los guerreros, GEN, es allí, y GENNA, es hacia allá, o hacia allí, fueron todos los guerreros, hacia allá, podemos traducirlo, hacia allá, fueron todos los guerreros, hacia allá, porque, YA DE A, YA DE U, porque sabían, que allí, estaba el rey, o allí está el rey, más bien, sería, estaba, porque el verbo principal, está en perfecto, entonces, si fueron, eso ya pasó, y a que fueron, pues porque allá estaba el rey, es una acción, un poquito después del perfecto, por eso se llama, imperfecto, fueron todos los guerreros, hacia allá, porque sabían, que allí estaba el rey, muy bien, Número 9, SATU, HA ANASHIM MAJIM, BEGAM, AHELU, LEHEM, SATU, BEBIERON, LOS HOMBRES, AGUA, Y TAMBIÉN, COMIERON, PAN, ESO ES TODO, NO TIENE COMPLICACIÓN, BEBER, EVIDENTEMENTE, QUE SE REFIERE A ALGÚN LÍQUIDO, Y COMER, EVIDENTEMENTE, QUE SE REFIERE A ALGÚN LÍQUIDO, ES, EVIDENTEMENTE AL PAN, O PRINCIPALMENTE AL PAN, MUY BIEN, VAMOS A LA NÚMERO 10, SEHAI SHASHER, BEJAR, TEM, LAHEM, LEMELEJ, SE, OJO, AQUÍ NO TIENE ARTÍCULO, Y AQUÍ SI, ENTONCES ES UNA FUNCIÓN PREDICATIVA, ESTE ES EL HOMBRE, QUE VOSOTROS HABÉIS ELEGIDO, O TAMBIÉN, QUE HAN ELEGIDO USTEDES, PERO ES SEGUNDA PERSONA MASCULINO PLURAL, QUE HAN ELEGIDO USTEDES, PARA VOSOTROS, O PARA USTEDES COMO REY, ESTE ES EL HOMBRE, QUE HABÉIS ELEGIDO, PARA VOSOTROS COMO REY, O QUE HABÉIS, O QUE HAN ELEGIDO, PARA USTEDES COMO REY, Y AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁN NUESTRAS, ESTE, NUESTRAS TRADUCIONES, Y BUENO, HAY QUE REVISARLAS, HAY QUE HACERLAS, CON MUCHA CALMA, Y BUENO, ESO ES TODO, VAMOS A LA LECCIÓN 15, LA LECCIÓN 15, ES BASTANTE SENCILLA, NO TIENE MUCHA COMPLICACIÓN, ES AHORA, O SE TRATA AHORA, DE UNOS VERBOS, QUE SE LLAMAN GEMINADOS, GRAMÁTICA, VAMOS A VER TAMBIÉN, CÓMO FUNCIONAN ESTOS VERBOS, GEMINADOS, EN OTRO PARADIGMA, EN OTRO PERDON, EN OTRA GRAMÁTICA, NOMBRES, ADJETIVOS, AHÍ ESTÁ, MUY BIEN, ESO ES TODO, ARIITA VAMOS A VER, PRIMERO HAY QUE DECIR QUE LOS VERBOS GEMINADOS TIENEN LA CARACTERÍSTICA DE QUE TIENEN TRES CONSONANTES TAMBIÉN, PERO LA TERCERA Y LA CUARTA CONSONANTES SON IDÉNTICAS, ENTONCES AL SER IDÉNTICAS, EL PARADIGMA DEL PERFECTO VA A SER DIFERENTE, VAMOS A VERLO, LA TERCERA PERSONA, MASCULINO, SINGULAR, ES IGUAL, SABAB, SI UDES SE FIJAN, AQUÍ ES EL VERBO FUERTE, EL MODELO, CATAL, MATAR, O TAMBIÉN CATAP, ESCRIBIR, SABAB, SABEBA, IGUAL, CATEBA, PERO AQUÍ SERÍA, CATAPTA, Y OJO, AQUÍ NO ES CATAPTA, SINO, SABOTA, SABAB, SABEBA, SABOTA, SABOT, SABOTI, SABEU, SABEU, OJO, AQUÍ NO ES SE, SINO, SABOTEM, SABOT, PERDÓN, SABOTEM, 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 ENTONCES, SI Ustedes se fijan, AQUÍ APARECE UNA, VAB, HOLEM, COMO ESTE SIGNO, MUY MARCADO, EN LA SEGUNDA, Y PRIMERA PERSONA, SOLO, LA TERCERA PERSONA, MASCULINO, SINGULAR, FEMENINO, SINGULAR, Y PLURAL, NO LA VA A TENER, PERO TODAS LAS DEMÁS PERSONAS, LA PRIMERA Y LA SEGUNDA, TANTO EN SINGULAR, COMO EN PLURAL, LA VAN A TENER, ENTONCES, PUES, HAY QUE TENER ESA ATENCIÓN, PRECISAMENTE, PARA, PUES, PARA PODER HACER, BUENO, RETENER, COMO, COMO FUNCIONA, ESTE VERBO, AQUÍ A UN LADO, TENEMOS OTRO VERBO, QUE SE LLAMA TAMBIÉN, EGEMINADO, PERO AQUÍ TIENE UNA R, SI UDESES SE FIJAN, LA DIFERENCIA ES MÍNIMA, BUENO, AQUÍ NO NOS APARECE LA DIFERENCIA, PERO LA DIFERENCIA ESTÁ AQUÍ, DEBAJO DE LA ALEF, QUE AQUÍ SIEMPRE TIENE UNA CAMETS, Y AQUÍ NO, VA A TENER UN PATAJ, UNA BREVE, CUANDO NO LA TENGA, VA A TENER UN CAMETS, NO LA TIENE, TIENE EL CAMETS, LA TIENE, TIENE EL PATAJ, Y ACÁ NO, ACÁ INVARIABLEMENTE, ES EL CAMETS, POR LA ALEF, QUE ES COMPENSATORIA, ENTONES ACA VA A SER, ARA, PERDÓN, ARERÁ, AROTA, AROT, AROTI, ARERÚ, AROTEMO, AROTEM, AROTEM, ARONU, Y ESO ES TODO, SI UDEDES SE FIJAN, ES SOLAMENTE CAPTAR UN POQUITO, CÓMO FUNCIONA, Y MEMORIZAR, NO ES NECESARIO APRENDERSE, TODO EL ESQUEMA, NO ES NECESARIO APRENDERSE, TODO EL MODELO, PORQUE IMAGÍNENSE, APRENDERSE TANTOS MODELOS, PERO AL MENOS SÍ IDENTIFICAR, PUES AQUÍ ESTÁN, SAVAP, SIGNIFICA RODEAR, Y AHÍ ESTÁ EL MODELO, CÓMO FUNCIONA, AQUÍ NOS EXPLICA, LO QUE YA EXPLICAMOS ALLÁ, EN LA OTRA GRAMÁTICA, LOS CAMBIOS, AQUÍ ESTÁ EL VERBO ARAR, QUE SIGNIFICA MALDECIR, AHÍ ESTÁN LAS FORMAS, Y BUENO, AHÍ ESTÁN LOS CAMBIOS, LO MISMO QUE YA EXPLICAMOS, VAMOS AHORA, A LAS PREPOSICIONES, IM Y ET, CON SUFIGOS PRONOMINALES, IM, SIGNIFICA CON, Y LA TERMINACIÓN, Y, PUES VA A SER CONMIGO, VAMOS A VER, SI LO ENCONTRAMOS AQUÍ TAMBIÉN, AHÍ ESTÁ, SUFIXES, A CON VERBOS, NO, ESTO ES ANTES DE VERBOS, BUENO ESTOS SON LOS SUFIXOS PRONOMINALES, DE MANERA GENERAL, HAY VARIOS TIPOS, PERO AORITA VAMOS A LOS BÁSICOS, AM, VAMOS A VER, IM, AHÍ ESTÁ, IM Y AM, BUENO SOLAMENTE VAMOS A CONCENTRARLOS EN ESTOS, IM SIGNIFICA CON, ENTONCES, IMI CONMIGO, IMEJA CONTIGO MASCULINO, IMAJ CONTIGO FEMENINO, IMO CON EL, IMAJ CON ELLA, IMÁNNU, IMÁNNUEL, QUE SIGNIFICA DIOS CON NOSOTROS, IMÁNNU ES CON NOSOTROS, IMAJEM CON VOSOTROS MASCULINO, IMAJEM CON VOSOTROS FEMENINO, IMÁN CON ELLOS MASCULINO, IMÁN CON ELLOS FEMENINO, Y AHÍ ESTÁ, OJO, OJO CON TODO ESTO, ESTA ES LA PREPOSICIÓN, Y ESTO ES EL SUFIJO, HAY OTRO SUFIJO, QUE DEBE ESTAR POR AQUÍ, AQUÍ ESTÁ, QUE ES ET, OJO, ET PUEDE SER, EL MARCADOR DEL OBJETO DIRECTO, O LA PREPOSICIÓN, EL MARCADOR SERÍA ET, PERO FUNCIONA COMO, OTI, QUE ES, YO, PERO COMO OBJETO DIRECTO, UN ME, TAL CUAL, DA ME, DA ME, O DA A MÍ, DATE, DATE CUENTA, O SEA TÚ, DA A TI CUENTA, BUENO, SI Ustedes se fijan aquí, ESTE ET, VA A SER UNA PREPOSICIÓN, ENTRE ESTE ET, TAMBIEN SE FUNCIONA COMO UN CON, ENTONCES VAMOS A TENER, Y TI, QUE ES CONMIGO, Y TEJA, QUE ES CONTIGO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE, QUE LES RECOMIENDO, QUE MÁS O MENOS UBIQUEN, O BUENO, NO MÁS O MENOS, QUE CLARAMENTE UBIQUEN, EL SUFIJO PRONOMINAL, DE CADA UNO, VALGA LA REUNDANCIA, DE LOS PRONOMBRES, PORQUE ASÍ YA NOS FIJAMOS, CÓMO FUNCIONA, Y YA NOS VAMOS A ACORDAR, MÁS FÁCIL DE ESTO, MÁS FAY MÉSora, VAMOS A VER, AM ME SIGUIENTE, AQUÍ, AQUÍ NO, AY, AY AY AY, AY AY, AÓNDE E hyvä, Aquí en esta tablita hay que mirar los sufijos, que van a ser estos por lo pronto. Decir, ah, bueno, si termina con i es la primera persona, con ja es la segunda persona masculino singular. Y ahí están, al menos aprendernos estos de esta orilla, que son los que estamos usando con las preposiciones. Eso es todo. No hay complicación, no hay truco, no hay nada. Muy bien. Ahora, algunas observaciones finales sobre Asher. Dice, puesto que normalmente, bueno, aquí dice una nota, anotes el curioso contraste entre Imajem con A y Itjem con Sheva. Pues sí, es simplemente un contraste, pero no pasa nada. Bueno, normalmente Asher no puede ser un complemento de una preposición, porque es un relativo, un pronombre relativo. El hebreo utiliza otras formas para expresar de quién o para qué, etc. Lo más normal es que aparezca una preposición dentro de una misma oración relativa introducida por Asher, como muestran los siguientes ejemplos. Vamos a los ejemplos. Dice, el hombre a quien le di la plata. ¿Cómo se traduce? Literalmente se debe de traducir como el hombre que yo di la plata a él. Literalmente queda, el hombre que yo di a él la plata. O sea, el hombre al que le di la plata o el hombre al que le di el dinero, etc. La ciudad de la cual salieron. ¿Cómo se formula? La ciudad que ellos salieron de ella. Jair Asher Yatseú Mimena. La ciudad que salieron Mimena de ella. O sea, la ciudad de la cual salieron ellos. Si ustedes se fijan, esta construcción es un poquito difícil porque efectivamente vamos a buscar poner el pronombre Asher como relativo, pero como se dice, tratando de adaptarlo al sujeto. El hombre con quien se sentaron. ¿Y cómo lo vamos a, o cómo se va a formular en hebreo? El hombre que ellos se sentaron con él. Haish Asher Yashibu Ito. El hombre que Yashibu Ito sería se sentaron con él. O sea, el hombre con el cual se sentaron. Bueno, algunas veces se usan adverbios Sham y Shama en lugar de un pronombre. Dice, la ciudad en la que habitó. ¿Cómo se formula? La ciudad que él habitó allí. Jair Asher Yashab Sham. La ciudad que habitó allí. O sea, que él habitó. La ciudad a donde él fue. La ciudad que él fue hacia allí. Jair Asher Jalaj Shama. La ciudad que fue hacia allá. O sea, hacia ella. La ciudad a donde él fue. El pronombre es opcional cuando Asher se refiere al objeto directo del verbo. Por ejemplo, el hombre a quien yo envié. Podría ser el hombre que yo envié a él. O sea, al hombre. Haish Asher Shalaj Shalajti Oto. El hombre que, este que es el mismo relativo a este, que envié a él. No es necesario. O simplemente el hombre que envié. Eso se puede suprimir porque ya con el pronombre relativo se entiende que está enviando al hombre. En los párrafos anteriores hemos esbozado pues los usos más comunes de Asher. Tal como corresponde al pronombre relativo castellano. Sin embargo, en muchos casos pueden encontrarse matices diversos. Que no concuerdan exactamente con lo que hemos expuesto aquí. Algunos otros usos se tratarán conforme vayan apareciendo. Teniendo siempre presentes estos dos principios. Uno. Asher tiende a asumir un significado relativo compuesto. Así pues puede aparecer como una conjunción al inicio de una cláusula. Con la fuerza de el hecho de que. U otra expresión que introduzca una oración subordinada. Por ejemplo, ya que, puesto que, etc. Una clasificación exhaustiva de todos estos usos está fuera del objetivo de una gramática elemental. Pues de inicio. No es el momento. Puesto que Asher adquiere un estatuto pronominal independiente. Que o cual puede encontrarse con una preposición precedente. Aunque esto es totalmente contrario al uso más frecuente. Esto es raro. Pero puede ser. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Ya anasher. Sería porque. Literalmente a causa de que. Ajaré asher. Después que. O después de. Ka asher. Esta si es muy común. Y si traduce simplemente como, mientras, cuando, según. Bueno. Finalmente. Aunque la mayoría de las oraciones subordinadas, relativas, comienzan con asher. Es posible encontrar una cláusula que modifique a un sustantivo precedente sin ninguna señal formal de la relación. En este caso se usa el término asindeton para describir este fenómeno. Por ejemplo. Be eretz lo lajem. En una tierra no para ellos. Entonces, como es un asindeton, simplemente que no es. En una tierra que no es para ellos. Me cree. Hu. Hayá. Lanu. Dice. Era casualidad. O casualidad. Era. Perdón. Era. Ella. Hu. No. Hu. Es masculino. Esto es masculino. Este. Aquel. Eh. Perdón. Casualidad. Es hebreo. Es femenino en hebreo. Es masculino en hebreo. Perdón. Este. A ver. Lo vamos con calma. Sí. Sí. Es que de pronto me confunde un poco. Hu. Es masculino. Eh. Me cree. Es masculino. Entonces. Sería. Casualidad. Era eso. O era aquello. Aquí está el verbo. Era. Era aquello. Para nosotros. Y aquí lo traduce. Era casualidad. Lo que nos sucedió. Es válido también. No hay problema. Este tipo de cláusula relativa. Pues es más común en la poesía. Que en la prosa. Y más frecuente. Detrás de un antecedente indeterminado. Que de uno determinado. Bueno. Vamos ahora al vocabulario. De la número 15. Mitzvah. Mitzvot. Mandamiento. Or. Luz. Joshech. Oscuridad. Oyeb. Enemigo. Zabab. Rodear. Arar. Maldecir. Atzab. Abandonar. Abar. Cruzar. Yarash. Heredar. Shahaj. Olvidar. Kaher. Como. Según. Cuando. De acuerdo con. Bueno. Pues vamos ahora. A la. La traducción. Esta es la última clase. De este segmento. Y entonces. Vamos a. Hacer todas las traducciones. Si alguien. Quiere hacerlas de manera personal. Que es lo que yo recomiendo. Ponga pausa su video. En este momento. Y ya que haga sus traducciones. Pues ahora ve el resto del video. Pero. Este. Es un apoyo. No es. Pedagógico. Que vean la traducción. Y digan. Ah. Esto significa. Porque la traducción. La estoy haciendo yo. Y se trata de que aprendan. Ustedes. O de que aprendamos todos. Pues. Muy bien. Vamos. Abarnu. Abarnu. Como un plural. Cruzamos. Los mandamientos. Cruzamos los mandamientos. Transgredimos. Nosotros. Los mandamientos. Que. Sam. Colocó. El profeta. Frente al pueblo. Transgredimos. Los mandamientos. Que colocó. El profeta. Frente al pueblo. Número dos. Ge. Atsapta. Atsap. Oti. Ve. Et. Ja. Am. Asher. Iti. Atsap. Es de los verbos nuevos. Y lo tenemos aquí. Vamos revisándolo. Atsap. Abandonar. Ojo. Aquí hay una cuestión muy interesante. Este. ¿Qué es? Es una pregunta. Entonces. Atsapta. Sería. Katap. Katepa. Ahí está. Katapta. Ahí está. Katapta. Atsapta. Abandonaste. Femenino. No. Masculino. Oti. A mí. Me abandonaste. Y al pueblo. Que estaba contigo. Es una pregunta. Me abandonaste. O me has abandonado. Y al pueblo. Que estaba conmigo. Y ti. Conmigo. Acá es. O ti. Marcador de objeto directo. Y ti. Es preposición. Con. Conmigo. Y es una pregunta. Como de. Como se dice. Se me fue la palabra. De decepción. De decepción. Me abandonaste. O me has abandonado. Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice. Tzot. Se. Set. Tzot. L. Es esta. Esta. Esta es la tierra. Que. Jarashnu. Katabnu. Este. Katabu. Perdón. Katabnu. Que es. Heredamos. Nosotros. Que heredamos. Primera persona. Común. Plural. Que heredamos. Como. dijo a nosotros Dios o el Señor Elohim, como dijo para nosotros o a nosotros el Señor muy bien, la siguiente es la número 4 y son varias Balayla Jajú Jalam Tijalom Ubo Ubo Raiti Ed Hakohabim Asher Vashamayim está muy sencilla en aquella noche soñamos un sueño Ubo Ubo y en el U I Vos en el y en el vimos las estrellas que están en el cielo muy bien alguien podría decir que no es entrar o ir no, porque entrar o ir tiene Aleph y aquí no, aquí es la preposición Ham Jolehim Beho Shekien Lahem Or fácil también Ham el pueblo que camina porque que camina bueno perdón no aquí no tiene artículo aquí sí entonces el pueblo está caminando porque es un participio pero tiene función predicativa porque no tiene artículo el pueblo está caminando en oscuridad porque no hay para ellos luz o porque ellos no tienen luz Or es luz y Hosek puede ser tiniebla su oscuridad vamos a la número 6 Kará Elohim Lahosh Shek Laila Be Laor Kará Yom Kará también puede ser llamar pero de nombre verdad llamó el Señor a la oscuridad noche y a la luz llamó día facilito vamos a la número 7 está media triste esta pero bueno los enemigos rodearon a mí o los enemigos me rodearon y no hay para mí salvación de Dios o también y no tengo salvación de Dios porque pequé pecados muchos contra el Señor esto puede traducirse porque cometí pecados o porque cometí muchos pecados contra el Señor ojo cuando aparece un un pleonasmo en hebreo hatati hatot lo podemos traducir con esa intensidad pequé pecados o sea cometí muchos pecados ese es ese es el sentido del pleonasmo en hebreo y es muy válido en hebreo en español no pero en hebreo si es muy válido ah pero ahí no se acaba luego dice vejuarar o ti veed ha masher y mi dice y él maldijo a mí y él me maldijo y al pueblo que estaba conmigo está muy dura muy triste la número 7 vamos a la número 8 la número 8 dice amad no al ja gibeah um misham rainu ki sababu haoye bim et jair ve jaregu et kol ha esta si esta ahí se acaba dice amad es estar de pie y amad no es estamos de pie verdad perdón en pasado estuvimos de pie o estábamos simplemente estábamos sobre la colina y desde allí miramos que o si más bien que que rodearon los enemigos la ciudad y mataron a todo el pueblo está muy triste pero ahí está dice estuvimos de pie sobre la colina y desde allí miramos que rodearon o que los enemigos rodearon la ciudad y mataron a todo el pueblo o todo el pueblo más que aquí la facilita un poco la comprensión y mataron a todo el pueblo siguiente la jedu el jair begam la que ju el col ha que lim me ha je jal sencilla la cad es atrapar entonces la jedu es atraparon o capturaron la ciudad y también la la caja ojo aquí esta es la caja no de atrapar sino de tomar y también tomaron todos los vasos literalmente del templo pero así si queremos separar de el templo capturaron todas capturaron la ciudad y tomaron y también tomaron los todos los vasos del templo ahí está vamos a la número 10 va bocker a bar et ha na a na har perdón hu de col ha am o ti que perdón kam mitzvah kam mitzvah asher amar elohim la hem muy bien va bocker en la mañana abar cruzó ja na a na har el río en la mañana cruzó el río aquel ojo aquí no tenemos este artículo este entonces no se refiere a aquel río pues si no sería jajú sino a él el que cruzó entonces aquí el artículo está solo para bocker entonces sería en la mañana no en aquella mañana sino estaría cajú va bocker en la mañana él cruzó el río y todo bueno aquí están los que cruzaron el río no más que lo pones solamente aquí en singular en la en la mañana cruzó el río él y todo el pueblo que estaba con él o to con él como 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 es como se llama el mandamiento o la orden se puede traducir según la orden o según el mandamiento según el mandamiento que dijo el señor a ellos o para ellos muy bien aquí terminamos entonces este segmento de hebreo de hebreo principiantes espero que sigan adelante que sigan trabajando en esta lengua tan emocionante tan maravillosa que Dios les bendiga y que tengan un excelente día